Es que nos hagan el enorme favor de acompañarnos al www.viajerospulanos.com Ahí tenemos toda la información que necesitan ustedes para asistir a cualquiera de estos eventos Recuerden que estamos dando promoción al primer festival, a la primera edición del Festival del Globo en Puebla Será en el pueblo de Atlixco de las Flores Tenemos toda la información para que ustedes nos hagan el favor de acompañarnos Y además, el evento de terror o el evento de horror en México Que es el Festival del Terror en Six Flags México 2021 Vayan a ver toda la información El segundo anuncio es pedirles, por favor, que hoy en punto de las 7.30 de la noche No se pierdan la entrevista que tuvimos la posibilidad de hacer Pues con estos ingenieros, son ingenieros e ingenieras mexicanas, mexicanos, universitarios Que han desarrollado este proyecto que va a visitar la luna Si quieren conocer todos los detalles, no se la pierdan hoy 7.30 de la noche Es la primera parte de esta entrega Es una entrevista que hicimos con mucho cariño Y que yo estoy más que convencido que les va a gustar Y me parece, pues que ya tenemos en la línea Yo estoy muy contento, además le agradezco enormemente No sé si ya me escucha Angélica, ¿me oyes? Hola, buenos días, sí, aquí estoy Muchas gracias, Angélica, qué amable eres Oye, tengo una duda, ¿cómo se pronuncia tu apellido? ¿Es May? May Anda, bien, Angélica May, tuvimos a bien buscarla Ustedes saben que nos encanta a nosotros aquí reírnos de todo Y nadie está en un caserio aquí ni nada Resulta que ella es productora de Casa del Humor Que es la única escuela mexicana especializada en comedia Tiene pues ya una larga trayectoria ella encabezando proyectos Pero resulta que este proyecto particularmente Es la primera y única escuela en México Que se dedica a la enseñanza A la difusión, a la investigación Y al desarrollo de la comedia teatral nacional Dentro de la cual imparten talleres, cursos Masterclasses de diferentes disciplinas escénicas Tienen improvisación teatral, stand-up comedy Clown, teatro cabaret, entre muchas más Y hoy vamos a hablar específicamente Angélica, si nos haces el favor Del aniversario de Casa del Humor ¿Cuántos años están cumpliendo? Estamos cumpliendo cinco años Guau, tú llevas, o sea, tú estás trabajando con este proyecto desde el inicio No, me uní a este proyecto a partir del tercer aniversario Ya de manera, digamos, formal En el segundo aniversario me invitaron a formar parte de la producción del festejo José Luis Santaña, que es el director, me conoció Y me llamó para trabajar con él Ya llevo tres años con ellos Anda, ¿y qué tal, qué tal? El primero de septiembre, digamos que es mi aniversario con Casa del Humor Llevas dos años y cachito, ¿no? Días No, llevo tres, o sea, llevo tres años Ah, ok Desde que conozco el proyecto de Casa del Humor Ya son tres años y medio aproximadamente Bien, bien Oye, pues, ayúdanos con este evento Para empezar, nos hiciste el favor de enviarnos Este, pues, ¿qué? ¿Se va a ir a cubrir una nueva sede? ¿O es su primer plantel? ¿Cómo está este tema? No, Casa del Humor ha sido un poco nómada Porque antes estaba ubicada en la hipódroma Condesa Ok Posteriormente, después del sismo del 2017 Anduvo ahí vagando entre varios lugares Y después nos establecieron Nos establecimos en San Pedro de los Pinos Pero, pues, por la cuestión pandemia Tuvimos que cerrar nuestras instalaciones Estuvimos como año tres meses Encerrados en una bodega Y ahora estamos estrenándose Ahora estamos en General Juan Cano Número 70 San Miguel Chiaputepéj En la Ciudad de México Es nuestra nueva sede Estamos muy contentos Es un lugar al que le hemos Veteo mucho cariño Mucho amor Muchos esfuerzos Para que sean las instalaciones Que son el día de hoy Bien ¿Cuánta gente está hoy Inscrita con ustedes como alumnos? Híjole Te diría que son más de 200 personas Tenemos talleres de lunes a sábado De diferentes disciplinas Cada una con un promedio De entre 20 y 30 alumnos Tanto online como presencial Entonces tenemos Una larga lista de alumnos Por el momento O sea, es decir Que están cursando talleres en este momento Bien ¿De qué edades a qué edades Están con ustedes? Tenemos los más jóvenes Son de 18 años Y las personas más grandes Pues ya están en los En los 50, 60 Anda Y estamos por ampliar nuestro rango Porque justo Acabamos de abrir Una oferta de talleres Para niños A partir de 6 años Y para adultos mayores Órale, bien Bien ¿Y qué tal la respuesta De la gente? Bastante bien Bastante interesante Justo es un nuevo terreno Que estamos planteando Nuevos talleres Que estamos abriendo Y la respuesta Es lo muy buena Eso salió a partir De un primer taller De teatro y comedia Para adolescentes Que tuvimos Día online Y ahora que estamos Estrenando nuestra nueva Sede Quisimos hacer la presencial Bien Yo creo que les va Les va a funcionar muy bien Además los niños Ahora están Muy estresados Pobrecitos Y necesitan De verdad Este Desestrés Oye Tengo una duda A ver Con esto que me hiciste El favor de enviarme Dice que se dedican A la investigación ¿Qué investigan Angélica Con la risa? Perdón ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que me enviaste algo Donde dice que se dedican Ustedes a la investigación ¿Ok? ¿Qué investigan? Esto va relacionado Específicamente Con la disciplina De la cual tenemos Más niveles Y es la disciplina En la cual está Especializado Nuestro director Que es la improvisación Teatrán Con investigación Se refiere a que Después de que Los alumnos Pasan los seis niveles Que incluye El aprendizaje De la intro Después se generan Laboratorios De improvisación Donde a partir De diferentes premisas De diferentes referentes A partir de las necesidades De los alumnos Y del mismo profesor Se van creando Estilos o formatos De improvisación Entonces con eso Es que nos referimos A la investigación A la investigación Anda bien Es que el otro día Digo No quiero caer En esta zona Cómoda En este lugar común De decir Que hacer reír ¿No? Es algo muy serio Pero es que la verdad Lo es ¿No? El otro día tuvimos La posibilidad De platicar Con alguien Que nos hizo El favor De visitarnos Aquí en cabina Y nos decía Por ejemplo Pues de técnicas De la risa Como terapia ¿No? De utilizarla En la vida Pues quizá Hasta para sanar Algunas enfermedades Sí 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 Totalmente De hecho Nosotros Tenemos un Un eslogan Y un hashtag Pintado En una de nuestras Paredes Que dice La comedia Es cosa seria Aunque pareciera Que hacer reír O que la comedia Es lo más El género teatral Más fácil La verdad es que no Bien difícil ¿No? ¿Tú también Haces comedia? No 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 por el momento No De hecho Después de Después de tres años De estar trabajando Ahí es la primera vez Que estoy tomando Mi primer taller De intro Apenas Bien Es que es bien difícil ¿No? Sí La verdad es que Es bien complicado Por ejemplo O sea No es complicado Sino más bien Como todo Tiene su chiste ¿No? A mí me pasa Que de pronto Veo a los alumnos De standup Que es nuestro Uno de nuestros talleres Que más Más convocatoria tiene Y ya que Los chavos Se dan cuenta Que pues Hay que trabajar Que si hay que Practicar Que hay que Echarle coco Y esfuerzo De rinco mal Pensé que solo Porque era divertido Con mis amigos En la fiesta Ya puedo hacer Mi rutina de standup Y no Y sí Pero no Ok Oye Ahora tengo Este Otra preguntilla Cuando Vaya O sea Que el perfil Que se necesita Para entrar O para Para encontrar La risa Como un camino Profesional Aquí nos lo han dicho Varias personas No necesariamente No Es decir Puede entrar Hasta una abogada Un médico ¿No? Profesores Pero ¿Qué perfil Necesitan Para entrar A casa del humor? Pueden ser Lo que sea En la vida Tenemos desde Amas de casa Psicólogos Abogados Contadores Arquitectos Estudiantes Absolutamente De todo Y Es súper importante Mencionar Que nosotros No pedimos Ninguna experiencia Teatral previa Ok Si tú quieres saber ¿Qué es la intro? Pues mientras Desde el nivel 1 Y vas aprendiendo Las bases Y definimos De qué es la intro ¿No? Y vas con el clown En el teatro cabaret Y en el stand-up comedy Realmente Aquí Te damos las bases Para que sepas Que es cada una De las disciplinas Que aprendas A desarrollarla Y si ya más adelante En la vida Te quieres profesionalizar Pues digamos Que ya tienes Una preparación Bastante sólida Porque Cabe mencionar Que nuestros profesores Son reconocidos A nivel nacional E internacional Entonces Son profesores De gran experiencia Con métodos De enseñanza Súper probados Entonces No es necesario Que ese estudiador Sea proninado Relacionado Con las artes escénicas Para tomar un taller Con nosotros Te digo Tenemos Alumnos De todo tipo Ya Sí Qué bueno que lo dices Porque Pues es que Nos hace falta De vez en cuando Encontrar gente Un poco más Divertida Vaya En distintos ambientes Hay ambientes Muy solemnes Muy serios Y yo creo Que la Perdón No te preocupes ¿Sabes cuál es Una de las ventajas De las disciplinas Que hay Partimos Y creo que Es que te da Mucha soltura Y confianza En ti mismo Por ejemplo La improvisación Y el teatro Te da muchísimas Herramientas De comunicación De hecho Hay mucha gente Que viene A nuestros talleres De intro Porque dicen Es que quiero Aprender a manejar A poder moverme En un escenario ¿No? O quiero poder Tener la habilidad De trabajar en equipo Cuando vienen A las aires Están los comedinos Dicen Es que quiero saber Cómo comunicarme Mejor O quiero poder Armar un discurso Para mis empleados O para mis compañeros O una presentación De una manera Un poco más divertida Que yo pueda expresar Lo Lo que tengo que decir Digamos Como en cuanto A datos duros Pero que también Pues la gente Está interesada Con lo que estoy diciendo Y cómo lo estoy diciendo Entonces más allá De que es incursional Bueno, la comedia Es que reír Todas las disciplinas Que ahí están Dan muchísimas herramientas Para la vida diaria Sin duda alguna Te dediques A lo que te dediques Tenemos doctores También Que están haciendo Tanto comedy Y dicen Es que me ha ayudado Mucho ¿No? A desenvolverme Mejor en mi trabajo Entonces Todas estas herramientas Las brindamos acá Y eso Ayudan para Para el teatro Y para la vida Anda bien O sea No necesito ser chistoso Para ir con ustedes Pues No, para nada O sea No, no, no Si tú dices Sabes que a mí me gusta Me gusta el stand Comedy Pero soy la persona Más introvertida Pero quiero intentarlo Eres completamente Bienvenido O sea Acá no es como decir Es chistoso Si puedes entrar No, no, no No hay ningún tipo De filtro Para poder tomar Nuestros talleres Bien Muchas gracias Oye ¿Cuándo van a inaugurar Esta nueva sede? ¿Qué van a hacer? Porque tienen un programa Preparado para la presentación De este nuevo espacio Digamos que ya hicimos Una primera inauguración Ok Pero ahora Lo estamos juntando Pues con nuestro Con nuestros talleres especiales Y nuestros talleres de aniversario Entonces Este mes Digamos que es el más fuerte Donde ya estamos Gritándole a todo el mundo Vengan a nuestra nueva sede Nuestros nuevos talleres Porque de talleres especiales Como ya se comentaba En estos momentos Tenemos Teatro y comedia Para niños Teatro y comedia Para adolescentes E improvisación Para adultos mayores Y como parte De nuestros festejos De aniversario Trajimos a grandes Personalidades De la comedia Nacional e internacional A impartir talleres De especialización Tanto en intro Estando en comedy Teatro gabarés Y claro Ok Oye No sé si es mucho pedir Pero ¿Nos puedes ayudar Como a describir Por ejemplo ¿Qué es la improvisación teatral? La improvisación teatral Una de las herramientas Que a mí me gusta Y que siempre menciona Es el estar En el aquí Y en el ahora Como la improvisación Es una técnica Que no se ensaña previamente Sino que solo te da Como ciertas premisas Un poco Invita A estar Todo el tiempo En el presente Entonces Tiene Se practican Diversos ejercicios En los cuales Desarrolles Habilidades creativas Y de comunicación Por ejemplo La agilidad mental El simático Aprender a manejar El error La atención Y escucha pedigélica Porque a veces Nos pasa Que de pronto Estamos concentrados En algo Y nos apartamos De todo lo que nos rodea Entonces La intro Te ayuda A desarrollar Ese tipo De habilidades A trabajar En equipo A manejar Tu estrés A ser más creativo Con las Con las opciones Que le brindas Ya sea A tu jefe A tu compañero A tu familia A tu pareja Es Digamos Ver la vida De manera más Asertiva Con creatividad Y estar Siempre presente Ya Como de forma Más consciente Vaya Exactamente Todo eso A partir de muchas Actividades Y servicios Que se desarrollan En las clases Bien ¿Tú qué le recomendarías A cualquier persona De los que Nos están haciendo El favor De escucharnos En este momento Si no quieren Entrarle de lleno Por ejemplo Al stand-up comedy O al clown Que arranquen Con improvisación teatral Creo que la intro Digamos Si te quites Como desarrollar Más a nivel Personal O Ganar Conciencia Si la intro Puede ser Una Una buena entrada A este mundo De la comedia Pero La verdad es que Todas las disciplinas Se Se Nutren Entre sí Por ejemplo Tengo Muy claro Con stand-up comedy En stand-up comedy Además de Tener tu Rutina escrita Porque es algo Que escribes Y trabajas Y memorizas Tienes que ser capaz De improvisar En el escenario Por si algo sucede ¿No? Entonces Ahí tendrías Que tener habilidades O herramientas De la improvisación Para defender Tu cultura O para Saber manejar El público Hay herramientas Del teatro cabarete Que te funcionan Para darle más punch Algunos chistes O gestos El clown Te ayuda para eso Entonces La verdad es que Todas las herramientas Todas las disciplinas Están muy entrelazadas Porque todas Se llevan entre todas Entonces Independientemente De la técnica Que te llame la atención Una se va a ir llevando A la otra Porque Dicen Quiero más Quiero más Quiero aprender a hacer esto Ahora quiero probar Esto Otro Entonces Si quieres empezar Con la intro Está perfecto Pero puedes empezar Con cualquiera De las otras tres Y la intro Saber En el estado Y el clown Siempre van a estar Presentes En todas Anda Suena Bastantemente Interesante Quienes También Nuevamente Nos están Haciendo el favor De escucharnos Que no están En Ciudad de México ¿Cómo le hacen Para acceder A los cursos Que ustedes Están impartiendo? Pues tenemos Varios cursos Online También De esas mismas disciplinas De hecho El 27 De Septiembre Es decir El próximo Lunes Arranca Un taller De stand up Comedy Online Nivel 1 Impartido Por Gusto Al Gusto Al Es un comediante Que tiene bastante Traditoria Y para quien Más o menos Lo puedo ubicar Trabaja Muy cercanamente Con Franco Escamilla Es parte de su equipo Es un comediante Que trabaja Con Eugenia Derbez Con Dini Con varias productoras Haciendo guiones Entonces Es un profesional Probado Con un método Súper Súper Probado Y si quieren Más información Sobre nuestros talleres Tanto presenciales Quienes tengan la oportunidad De viajar a la Ciudad de México Por ejemplo Para un taller intensivo O quienes estén En otra ciudad Ahí Donde sea Esta es nuestra Nuestra oferta De talleres online Que podrán consultar En nuestra página web CasaDelHumor.com Ahí también Viene información Detallada Sobre cada uno De los talleres Que impartimos Sobre nuestros profesores Sobre los eventos especiales Que tenemos Ahí hay de todo Bien, bien Pues yo estoy muy contento La verdad Les agradezco mucho Que nos hayan tomado la llamada ¿Cómo estás tú? O sea, ¿cómo están? Me decías Están muy contentos Pero que Descríbanos Cómo está todo este proceso Porque además Están regresando nuevamente Al tema Pues presencial, ¿no? Sí, la verdad Estamos súper contentos Y hoy estamos Un poquito cansados Porque ayer Fue el inicio De nuestros festejos De quinto aniversario Y tuvimos una función Especial Con Omar Argentino Que es una De las personalidades Y no es que la personalidad Más conocida A nivel internacional De la improvisación Tiene dos libros Vino a presentar Sus festejos Como parte De nuestros festejos Y además A despedirse De él en México Porque es un show Que va a guardar Por un tiempo Entonces ayer Fue su función De despedida En nuestro país Guau, qué especial, ¿no? Y así iniciaron Nuestros festejos Y pues estamos Un poquito cansados Pero súper contentos Porque este sábado Este fin de semana Va a partir Justo un taller Intensivo De improvisación Bien Y justo te digo Como en nuestro aniversario Tenemos talleres intensivos Con otras personalidades Como Fernando Córdoba Que es un maestrato Del cloud Igual con Con mucha trayectoria Ganó un premio Apenas como mejor actor Tenemos a Tito Vasconcelos Que digamos Es el maestro De todos los que hace El teatro cabaret Maestro de maestros Tenemos a Tomás Strasberg Que también es súper conocido Estando opero Y todo esto Para festejar Que estamos de vuelta A lo presencial Y que estamos Sustestando cinco años Bien Oye mira Estoy leyendo algo Que nos escribió Alguien aquí Dice Mi hijo Tiene discapacidad Bueno Es persona Que no escucha Pues Y dice que apenas Fueron a ver Un espectáculo De un estandopero Sordomudo Es tan interesante ¿No? Sí Esa es la ventaja Creo De las artes Y que a mí me encanta Porque hay Para todo público Hay espectáculos Para todo público Y es muy padre Que hay muchos artistas Que se estén aventurando A hacer Este tipo de espectáculos Para gente Sordomuda Claro No lo había pensado Mira La verdad Honestamente No lo había pensado Este Ángel y Camay Te agradezco enormemente Cuenten con este espacio Para cuando quieran anunciar Cualquier cosa Que necesiten De Casa del Humor Este Vamos a ver Si Yo la verdad Estoy muy interesado A ver si nos podemos Inscribir a algo Muchas gracias Este También por la paciencia Que nos tuvieron El día de hoy Y Estamos en contacto Para cualquier cosa Que necesiten Ayúdanos con las redes sociales Nuevamente Por favor De todo el proyecto De Casa del Humor Claro que si No Antes que nada Agradecerte a ti Por el espacio Y Estamos en todas En todas las redes sociales Facebook Twitter Instagram Y Youtube Como Casa del Humor MX Y siempre Podrán consultarnos A página web Casa del Humor Punto com Y Como plus Además Trabajamos Durante toda la pandemia En una serie de charlas Especializadas Sobre comedia Para que la gente Sepa que es Que se hace Temas variados Sobre teatro Y todas esas charlas Están de manera gratuita En nuestro canal de Youtube Y Están en Spotify También en un podcast Que armamos Que se llama A la distancia Pero cerca Andavir Material que hemos creado Para que la gente Sepa más de comedia Cada una de las disciplinas Hay bastante En Youtube En Spotify Y siempre habrá En nuestras redes sociales Casa del Humor MX Andale ¿Cómo se llama El podcast? A la distancia Pero cerca Bien Me gusta el título Pues muchas gracias Angélica Un abrazo Igualmente Hasta luego Hasta luego Muchas gracias Ahí lo tienen Y es Angélica May Nos hace el enorme favor De contarnos todo Acerca de este Quinto aniversario Que está celebrando La Casa del Humor En Ciudad de México Están estrenándose De Ustedes saben que Aquí somos fans 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 De estarnos riendo Todo el día La verdad Y yo estoy muy contento De este tipo de proyectos Sigo Este proyecto Lo sigo ya desde hace tiempo En redes sociales No había tenido la posibilidad De ponerme en contacto con ellos Pero que bueno Si ustedes están interesadas E interesados En tomar Talleres De esta magnitud Háganlo Yo creo que Les va a ayudar bastante Yo la verdad No soy muy fan De la gente Que es muy seria Muy solemne Pero Creo que siempre Nos hace falta Reinos Un poquito Vamos A la pausa Porque tenemos Todavía más invitadas Nos queda Poco tiempo ya Por delante De este espacio Radiofónico Hoy vamos a hablar De TikTok Volviendo De esta pausa Les vamos a contar Todo lo que tienen que saber Acerca Del TikTok Vamos a la pausa Búsquenos por favor Estamos en Facebook En Twitter En Instagram En YouTube En Spotify En todo Gracias Búsquenos con Israel Oliver Por favor Haga una pausa Y volvemos Gracias Muchas gracias Hagamos una pausa Ya volvemos Con Israel Oliver Ya volvemos Con Israel Oliver Ya volvemos Hagamos una pausa Hagamos una pausa